El que sabe va por su camino siempre hacia adelante El que sabe creyó en su destino nunca fue cobarde Muchos hablan pero en realidad no saben lo que tiene y cuánto vale su corazón El que sabe lucha con su fuerza no le teme a nadie El que sabe usó la inteligencia siempre fue constante Y el que sabe su palabra siempre vale tuvo un sueño y lo hizo grande Y así llegó Y el que sabe sabe y el que puede puede Sigue tú por tu camino y verás que todo viene Y el que sabe sabe y el que puede puede Sigue tú por tu camino y verás que todo viene Mira y el que sabe sabe y el que puede puede Son treinta años el trauco y mira como se mantiene Y el que sabe sabe y el que puede puede Llevo tiempo caminando muchos años de trabajo Lo dudo que tú lo supieres pa' que te enteres Y el que sabe sabe y el que puede puede Mira, por eso dale Que de todo se sale Me voy con los metales Del cariño Del cariño Trauco en la casa Te está cantando Rubén Dice Y el que sabe sabe y el que puede puede Repito Y el que sabe sabe y el que puede puede Mira, ay mira como dice Ay, ya tú si no sabes Ay, repítelo otra vez Ay, ya tú si no puedes Llevo tiempo trabajando y tú lo sabes Ay, ya tú si no sabes Sigo siempre mi línea Con el son y con la clave Ay, ya tú si no puedes No me confundas, no Que yo tengo la experiencia Ay, ya tú si no sabes Yo pasé por ahí Ya yo le cogí la vuelta Ay, ya tú si no puedes Sabiduría y experiencia Ay, ya tú si no sabes Trauco en la casa No te reprendas Ay, ya tú si no puedes Y a mí no me sorprende nada Ay, ya tú si no sabes Yo tengo mi talla cuadrada Ay, ya tú si no puedes Ay, yo sigo con mi tumbao Y el que sabe, sabe A veces suave y a veces acelerado Y el que puede, puede Te veo desesperado Wow Y el que sabe, sabe Ay, mano pa' arriba los que saben Y el que puede, puede Ay, mano pa' arriba los que pueden Y el que sabe, sabe Tú sabes Y el que puede, puede Y a mí no me sorprende nada Y el que sabe, sabe Yo tengo mi talla cuadrada Y el que puede, puede Y el que puede, puede Y a mí no me sorprende nada Y a mí no me sorprende nada Y a mí no me sorprende nada Que es el fruto más completo Que ha dado esta hermosa isla Hablo de alguien diferente Único e inteligente Buen amante y soñador Que comparte lo que tiene Y no ve lo que le sobra No le tiene miedo a nada Y si se cae se levanta Seguro que sí Cubano de pura cepa Si lo ves Alegreti, charachero Respetuoso, soñador Humilde, conocedor Orgulloso de esta tierra Pues donde quiera que estamos Seguimos siendo cubanos Si hay un problema estamos unidos Si hay una fiesta celebramos reunidos Y eso nos hace algo especial A la gran familia A la familia cubana Cubana La, 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 la Venga a conocerme aquí Y de esta tierra cubana Sé que me vas a extrañar Que el día que tú te vayas Ven al Caimán Para que mires los senderos De la música cubana Y después tengas una explicación De por qué Cuba te llama Y te llama Y te llama Venga a conocerme aquí De primera Cuando se habla de Cuba Solo una estrella en el firmamento Pa' poder representar mi corazón Con todo lo que llevo por dentro Vaya Oye Tú que dices que mi patria no es tan linda Canes de oriente Tierra divina Hoy mi habana viste lo mejor Y más coqueta que una flor Andeja Anda Vaya camina por arriba el mambo Si te quieres divertir A la bala hay que venir Tienes que venir caminando Tienes que venir Pa' que me vea guarachando Si tú quieres guarachar Ahí na' más Pa' Santiago hay que venir Ahora dime de mí con la santiaguerra La venta tierra caliente La que arrolla sin parar Si tú quieres divertir A la bala hay que venir Si te soy sincero Capital que este mundo respeta Habanero Vamos llegando a la meta Tienes guarachar Pa' Santiago hay que venir Ey ¿De dónde son los cantantes Que los quiero conocer? Son de la loma o del monte Vaya ote a saber De Havana pa' Santiago Si voy por los hoyos Ah, sube De Santiago pa' Havana Capitón yo Dependiendo la verdad De la cultura cubana Tú sabes quién soy yo Vaya ote a la loma o de la loma o del monte Ote a la loma o de la loma o del monte Gracias por ver el video Nuestro amor es un partido de fútbol Tú y yo somos los protagonistas Los mejores jugadores del mundo Nos queda una exclusiva revista Nuestro amor es un partido de fútbol Que anota un punto cuando tú quieres Entre árbitros de suelras o brutos Que entienden lo que más nos conviene Nuestro amor es un partido de fútbol Donde bajo balones Desporto una banda entre almohada y colchones Y anoto mis goles Nuestro amor es un partido de fútbol Que desmarca tu puerta Cómete una parte y para ti es una fiesta Tu risa es mi meta Nuestro amor es un partido de fútbol Tú y yo somos los protagonistas La goleada no se vale tampoco que nos pare Solo nos vamos a amar Nuestro amor es una cosa loca Parece un absurdo Es un partido de fútbol Es un partido de fútbol Es simplemente sensual No me digas eso No me digas eso Sabes que soy crazy Si tú me provocas lo hago mejor que Messi Camina Camina Y te probo muy bien Entonces Confión S Cruyendo Fuel el balón por aquí Fuel el balón por allá Vamos a ver Venga la nota, adultos Vamos a ver ¿Quién va a ganar? Dime mami que tú quieres ¿Cuál es tu próxima jugada? Te veo haciendo pinta por aquí Y sé que tú al final no vas a hacer nada Fue el balón por aquí Fue el balón por allá Vamos a ver Venga no te cuento Vamos a ver ¿Quién va a ganar? Ay tranquilo Paulito Tranquilito Esto está bonito Tengo la gala abandonito Ay que rico Fue el balón por aquí Fue el balón por allá A vida A vida, a vida Mira vacía Fue el balón por aquí Fue el balón por allá Bueno, bueno, bueno Ahí va Fue el balón por aquí Te vas a ver Fue el balón por allá Fue el balón por allá Fue el balón por aquí Fue el balón por allá Abrida Abrida Oe, 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 oe Mómalo por allá Oe, oe, oe Súmate Oe, 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 oe Oe, 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 oe Porque tú y yo jugamos con la maruva Porque mi estrategia es con amor Y en este juego de pasión seré el mejor anotado Y me sigue brotando, no hacen nada Porque tú y yo jugamos con la maruva Ellos no se imaginan cómo lo hacemos Pero tenemos el control, eso tú y yo lo sabemos ¡Qué clase fue! ¡Goleado a dar! ¡Pero con clima! ¡Piloto! Tengo el mar, tengo la arena, tengo el sol Yo te adquirí, ¿qué hago yo? Con todo eso Sin ti Tengo el mar, tengo la arena, tengo el sol Yo te adquirí, ¿qué hago yo? Con todo eso Desayuno a la cama Yo quiero mi mulata en La Habana Yo quiero mi mulata en La Habana Yo quiero mi mulata aquí, tengo el mar Tengo la arena, tengo el sol Yo te adquirí, ¿qué hago yo? Yo te adquirí, ¿qué hago yo? Por favor, yo te adquirí, ¿qué hago yo? Y es que duele, mucho, sentirse solo Cuando se quiere, se extraña Yo quiero mi mulata en La Habana Cuando apueste lo que cueste Tú me dejaste solo y abandonado Yo quiero mi mulata en La Habana Sin ti me siento como un arma en pena vagando Yo quiero mi mulata en La Habana Por cielo, mano, carretera Yo quiero mi mulata en La Habana Porque en tu suerte que venga Que tu pan de aquí te espera Yo quiero mi mulata en La Habana Te espera gozando Yo quiero mi mulata en La Habana Yo quiero mi mulata en La Habana Tú sabes que en La Habana hay lo que hay Yo quiero mi mulata en La Habana Salsa mayor Yo quiero mi mulata en La Habana Ahí, vamos Yo quiero mi mulata en La Habana Mira como te apriete el mambo Yo quiero mi mulata en La Habana Yo quiero mi mulata en La Habana Yo quiero mi mulata en La Habana Sube, sube Yo quiero mi mulata en La Habana Que La Habana está buena Está rica Tú sabes Que La Habana está buena Buena Regresa Que La Habana está rica Rica Pa' que venga Regresa Que La Habana está buena La piedra La figura Que La Habana está rica Rica Pa' que venga Pa' que venga Dicen que la chuchería Se rodea Que La Habana está buena Buena Que La Habana está rica Rica Pa' que venga Y cuando fue Chacoli Me encontró la pantoja Y me dijo Que La Habana está rica Con la cabana Y te venga A ver Qué el pie Quédale Quédale Buena 못 Y còn bill Sánchez Má Cuéntame, tú sabes cómo te va Yo por aquí muy bien y tú por allá hay que volar Dicen que se siente bien En Miami es la locura Pero le falta a La Habana De Chirri y la Sabrosura Dicen que tiene dinero De carro que ella soñó Pero no encuentra en Miami lo que en La Habana Ahora te voy a contar algo que me sucedió Yo que la quería tanto pero siempre me dejó Quería hacerse famosa, quería ganarse un Grammy Y salió a probar su suerte avión destino Miami Dicen que se siente bien En Miami es la locura Pero le falta a La Habana De Chirri y la Sabrosura Dicen que tiene dinero Del carro que ella soñó Pero no encuentra en Miami lo que en La Habana dejó ¿Qué haríamos que tú lloras? Si gracias a ti me compré la computadora Si te fuiste, sufre mami, ¿qué le vas a hacer de que te sube mi timón? Si te escucho el video, ayer audio Si pa' mi, yo me encantó suerte, pa' ti Tú sueles que eres pa' mí, yo nunca digo pa' ti Oye, pa' que vivir de cuentos, de cuentos, sigo comiendo picadillo, pero contento Y ahora me llama llorando, dice que no encuentra el modo Que no se siente feliz, que de Cuba extraña a todos Extraña a los bambas, de tipo IPM, extraña a la charanga Y el papi que llama, quiere Yo sigo charañando, como me da mi gana Tú llorando en Miami, yo gozando en La Habana Tú llorando en Miami, yo gozando en La Habana Que se siente feliz porque allá no hay cabrini con mi gana Tú llorando en Miami, yo gozando en La Habana Extraña a mi Habana, tú y la bucanero que ya tomaba Tú llorando en Miami, yo gozando en La Habana ¿Hasta dónde, mami? ¿Hasta cuándo? Si te comportas como Yuma, tú tienes que ir tumbando ¿Hasta dónde, mami? ¿Hasta cuándo? Si te comportas como Yuma, tú tienes que ir bajando Tumbando, 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 tumbando Si te comportas como Yuma, tú tienes que ir bajando Tumbando, 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 mamá tumbando Si te comportas como un mar, tú tienes que ir bajando Si te comportas como un mar, tú tienes que ir bajando Ella está hablando en inglés conmigo y yo no sé lo que está hablando Si te comportas como un mar, tú tienes que ir bajando Y preparado, vamos a gozarlo Mano pa' arriba a todo el mundo, vamos a todo el mundo a cantarlo Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te va, yo por aquí muy bien, tú por allá que volar Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te va, yo por aquí muy bien, tú por allá que volar Cuéntame, cuéntame Oye chula, yo sigo con lo mío y no lo cambio por nada Por eso me mantengo, por eso sigo haciendo lo que me da la gana La rebeldita gana, desde el cuartel Pavel, Frank, Don Metra, respeta, camina pa' que aprendas Que esto es pa' que goces, no pa' que te me reprendas Ok, ok, pa' que tú quieres pan si yo tengo conflicto Copiate, cuéntame Pa' mi rega Oye chancha, 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 chancha Plan de rega Oye que corre tú un tín, oye que corre tú un tón Bájalo un chí pa' no meter tu tronco Ando con bling bling como palote puestón Y las manos en el anillo como los de Román Pero controla tu mujer, yo ando to' loca por ser mi mujer Eso la verdad no puede ser, cuando quieras te la borro Pero no me da placer, porque yo sigo con esto que me enseñó Elisabel Y tu bebé te acepta todo mi nombre Wow, pero a ti te tiene como el ponce Wow, en la mano tengo más de once Wow, taggepup y llama no es de once Wow, y tu bebé te acepta todo mi nombre Wow, pero a ti te tiene como el ponce Wow, en la mano tengo más de once Wow, taggepup y llama no es de once Wow, yeah, los carros específicos Las cubanas que brillan de lejos Esas son las razas que no me quedan Yo no sé si tú estás visto muy bien en el espejo Yo no siendo un 14 y tú no quedas de los viejos Pero mi papá, dale, lo que estás pensando Dale, hágale, es innecesario que discute Y favorcito, hágame que parecemos árabes Cada uno tiene siete dudas Y tu bebé te acepta todo mi nombre Wow, pero a ti te tiene como el ponce Wow, en la mano tengo más de once Wow, taggepup y llama no es de once Wow, y tu bebé te acepta todo mi nombre Wow, pero a ti te tiene como el ponce Wow, en la mano tengo más de once Wow, taggepup y llama no es de once Wow, y tu bebé te acepta todo mi nombre Wow, 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 wow Hey, raime, pegado, pegado Somos el comentario de toda la geluma Porque vinimos en un avión privado Y cuando me está mando gasta Cuando gasta, cuando gasta Ay, pa' que la barbilla se jarobe Pero que nunca se falta, se falta, se falta, se muestra Y tu bebé te acepta todo mi nombre Wow, pero a ti te tiene como el ponce Wow, en la mano tengo más de once Wow, taggepup y llama no es de once Y tu jebita acepta todo mi nombre Pero a ti te tiene como el ponce En la mano tengo más de once Tiger Pop y llaman nueve once Déjate a uso con el buzo Te matejo más alejanta Mijo tú no cruces y yo sí cruzo Porque de tu pajillo soy la tranca Y tu jebita acepta todo mi nombre Pero a ti te tiene como el ponce En la mano tengo más de once Tiger Pop y llaman nueve once Y tu jebita acepta todo mi nombre Pero a ti te tiene como el ponce En la mano tengo más de once Tiger Pop y llaman nueve once Y dice Baby, 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 baby Wow Wow, Bobby Ozy, K, R, Chan Ernesto López Ferrantes, 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 Ferrantes Rami Records Canet Records 보� New Trails May 19, Vida Playoffs Esperamos Super Verso